Desde tempranas horas de la mañana, decenas de familias acudieron a la actividad con fundas llenas de plásticos para ser intercambiadas por juguetes. Lo veo muy bien, muy efectivo, ya que es plástico, hay que reciclarlo, que eso es un proyecto de progreso hacia el país. La alegría de los más pequeños, quienes acudían en compañía de sus padres, era visible, luego de intercambiar cientos de botellas de plásticos y salir con bicicletas, muñecas y juegos de cocina. Genial, me parece muy bien para ir al planeta, me parece. Una bicicleta y un skate. Me parece bien productiva al limpiar el país por una buena recompensa. Porque recolecta el bote, bien. ¿Por qué te sientes bien? Porque me gustan los juguetes. Contento, porque yo quiero una bicicleta de mucho. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, resaltó la importancia de preservar la tradición de entregar un juguete a cada niño el Día de los Santos Reyes y expresó su satisfacción por la gran acogida que ha tenido esta iniciativa, que también busca fomentar el reciclaje de desechos en el país. Y los niños necesitan eso, necesitan esa alegría, esa felicidad de ser niños, esa ilusión. Y esto nos permite llegar a muchos capitaleños y sobre todo trasladarles esa necesidad de cuidar el medio ambiente, de que se pueda hacer un esfuerzo, que se convierte en un esfuerzo en familia, entre amigos, entre los vecinos, con la comunidad. El orden y la organización era notoria en la actividad que en su cuarta edición busca superar los más de dos millones de botellas recolectadas en años anteriores. El juguete entregado a los niños dependía del peso que tenía la cantidad de plásticos reciclados, que según indicaron los presentes, llevaban meses recolectando. Para Telenoticias, Agnito Oribio.